Si hubo una sentida y responsabilidad del alcalde. Mientras el Consejo Político así lo decide, ahí vamos a estar. Diputados del PAN y PRD respaldaron la editorial publicada por el exmandatario tamaulipeco contra la administración de Óscar Pérez Inguan, su alcalde de Tampico. Para Jorge Díaz Casillas, lo expuesto por Tomás Yarrington, es un llamado de atención a la ineficacia mostrada por el elite tampiqueño. Mientras que para Magdalena Peraza Guerra, lo escrito es poco comparado con la percepción que tiene la sociedad de su alcalde. Tampico creo que tiene alrededor de 200 millones de pesos de deuda y de puro gasto corriente porque en infraestructura no hay nada. Entonces yo creo que sí hubo una sentida y responsabilidad del alcalde en la forma como se usaron los recursos. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Gamundi Rosas, dijo que mientras el Consejo Político Estatal así lo determine, seguirá al frente de su partido. Trabajando, seguimos siendo presidentes hasta el 2013. Rebeca Enrique Zaregullín rindió protesta como diputada suplente de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La política panista llegó temprano al recinto legislativo para darle vida a la curul, que por 57 sesiones consecutivas dejó vacía Cabeza de Vaca, para luego solicitar licencia e incorporarse al Servicio Público Federal. El pueblo ya ha recibido, mirando el todo por el bien y prosperidad del pueblo como diputado. Si así lo hiciera la nación y el Estado se los premio, si no, el pueblo se los demana. Bienvenida compañera y muchas felicidades. Hoy Victoria cumple 260 años. Ciudad Victoria fue fundada el 6 de octubre de 1750 por José de Escandón y Elguera, conde de Sierra Gorda, con el nombre de Villa de Santa María de Aguayo durante su segunda campaña del Plan de Pacificación y Colonización de la Costa del Seno Mexicano, luego denominado Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. El 20 de abril de 1825 el Congreso Tamaulipeco, asentado en Viejo Padilla, decreta elevar a la Villa de Aguayo a la categoría de ciudad, al imponerle el nombre de Victoria en honor del primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, y se convierte en sede definitiva de los poderes y capital del Estado. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.